La juventud es la fuerza más activa y vital de la sociedad. De la sana educación de la juventud depende la felicidad de las naciones. Aquí presentamos Jóvenes para los Jóvenes en Familia, con el auspicio de... Muy buenas tardes queridos amigos, estamos comenzando como todos los domingos nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes. En Familia nos reunimos cada domingo para conocer a tantos jóvenes buenísimos que están trabajando y que están haciendo algo por nuestra sociedad, por nuestras familias, por nuestras comunidades. Qué lindo entonces escuchar a estos jóvenes con las propuestas que ellos nos traen cada domingo. Y así vamos conociendo también cómo la fuerza, el empeño también de estos jóvenes por mejorar nuestra sociedad. Hoy nos encontramos con un grupo muy interesante. Ellos nos van a decir su nombre, vamos a quedar todavía ahí esperando y sabiendo. Vamos a ir presentándoles y así entonces nos irán diciendo quiénes son ellos. Muy bien, muy buenas tardes. Vamos a comenzar aquí con mi izquierda y vamos a darle la prioridad a una persona que viene de un país no tan lejano, pero que es vecino a nosotros. Buenas tardes, ¿cómo estás? Bienvenido. Buenas tardes padre, ¿qué tal? Mis hermanos también que nos asisten. Yo soy Jamison, soy brasileño, como el padre dijo. Y yo tengo 22 años y soy misionero de una comunidad llamada Shalom. Yo vine de Brasil hace poco más de tres meses que yo estoy acá en Asunción y ya soy misionero hace dos años. Entonces yo tenía mi trabajo, trabajaba en la área de administración, estudiaba también en administración, tenía mi familia, pero sentí un llamado de Dios más fuerte aún de todo lo que yo tenía para partir en misión, para salir en misión. Entonces vine en misión, dejé todo, toda la facultad, mi trabajo. Ahora para poder evangelizar a los jóvenes. Entonces ese soy yo, misionero de la comunidad, feliz porque dejé todo para estar acá dando y gastando mi vida por los jóvenes. ¡Qué lindo! Entonces así le tenemos aquí a Jamison. Así es, ¿verdad? Sí. Jamison. Entonces, ¿de qué parte me dijiste Jamison do Brasil? ¿De qué parte do Brasil? Yo soy de Fortaleza. Fortaleza. Es una ciudad en el nordeste del Brasil. Sí, sí, sí. Entonces el portugués de ustedes es mucho más abierto, como dicen los brasileños, ¿verdad? Sí, así es. Es mucho más abierto. Se entiende más fácilmente, ¿verdad? Sí, sí. ¿Dónde se habla un portugués muy fechado? Ah, yo creo que en San Pablo. San Pablo. Entonces creo que en Río de Janeiro. Río de Janeiro y San Pablo. Sí. Son cinco familias ellos le llaman, ¿verdad? A la lengua portuguesa brasileña. Y ellos son justamente allá del norte, Fortaleza, que tiene más. Entonces mucho parentesco con nuestro español. Bueno, y ahora vamos a presentar al segundo que está aquí con nosotros también. Le podés pasar, Jamerson, tu micrófono y vamos a escucharle. ¿Qué tal? Muy bienvenido y buenas tardes. Buenas tardes, mi querido padre. Qué alegría estar, compartir aquí con ustedes, con los jóvenes que nos estarán viendo también. Mi nombre es Marcos López, oriundo de la ciudad de Cazapá, el sexto departamento, tierra franciscana. Sí, franciscana. Entonces, ya nos dicen que tú, ya nos ponen a Nive. ¿En qué tú? A Eva te colaboran y me gustan para hoy. Ah, pero veo buenas Nive y gusto, ya nos vemos. Entendé para ti, yo le metí a la guaraní, ya nos hiciste yo, hija y justo veo y. A ver, ve, ni a ver, ya raj, Jesús Cristo, maí, si te va, ni a ver, ya te va a ir. A ver, ya nos respondí a ver, a ver, a ver, para índi, ahora, compartí, ¿sámonas? Digo, como jóvenes, jugás, hués, hués. Huyo en tu hábitos, ¿sámonos? Yo digo, pállas, ¿ahá? yo cuando terminé el colegio padre ayúdame la Casa Pau y ayúdame estaba para Guadubes estudiaba ya soy profesional gracias a Dios en el área técnica administrativa maquinarias pesadas estoy trabajando en un puerto si si y de que parte mismo marco de Casa Pau Casa Pau sería distrito Maciel localidad Caracaraí Caracaraí luta 8 camino a Urgencio Llegro ya Encarnación la perda del sur de otro lado si si y ahora ahora ya se está faltando todo eso si ahora ya llegamos sin problema yo algo algo conozco de esa parte sobre todo hasta San Juan Nepomuceno ah si si mucho antes mucho antes mucho antes pero después fui también a Casa Pau la escuela agrícola ah mira si adentrando pero hace mucho hace mucho ya cuando estaba en la escuela agrícola de Carlos Fánez la mamá de Coronel Oviedo de Coronel Oviedo y los profesores nos reuníamos ahí en Casa Pau en la escuela agrícola Dajaro Joven todos los profesores de Carlos Fánez se llaman Dujaro Joven pero te estoy hablando en 1989 cuando eso no había falto ay cual ande la peina para decir y justo nos agarró una llovina menos mal que era llovizna bueno muy bien entonces Marcos que viene también de esta comunidad Shalom y ahora le vamos a escuchar a nuestra invitada también que viene y que pertenece al mismo grupo buenas tardes que tal como estas buenas tardes padre buenas tardes jóvenes al público en general yo soy oriunda del departamento Itapúa la perla del sur encarnación mi nombre es Sofía Ocampo soy misionera en la comunidad de Alianza hace tres años conozco la comunidad y estoy ejerciendo mi profesión como nutricionista y nutricionista y vos Ocampo este apellido Ocampo y tu mamá que apellido Tirakoski ¿eh? Tirakoski porque tu fisonomía ya me da vos entonces estiraste más hacia Tirakoski ¿verdad? ¿le parece más a tu mamá? sí ya me doy cuenta porque yo ya te pensé medio extranjera de encarnación entonces y que encarnación mismo la ciudad de la ciudad misma entonces ahora es la perla del sur ahora creció mucho creció mucho está hermosísima la ciudad de encarnación bueno entonces aquí estamos con estos jóvenes nosotros vamos a volver enseguida ciertamente ahora después de esta presentación tenemos a Sofía sabiduría quiere decir tu nombre ¿verdad? sabiduría bueno esperemos que seas una sabia para poder darnos el alimento adecuado nutricionista bueno Marcos entonces administración vos estabas ya ejerciendo viniste también aquí a Asunción ¿verdad? no vine para estudiar acá padre vine para estudiar cuando terminé el colegio ah ya 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 o sea que ya hace tiempito que estás por aquí y más de 10 años que estoy por acá más de 10 años bueno y pasarle tu micrófono ahora Jamerson y también entonces Jamerson de Fortaleza ¿y dónde estuviste trabajando me dijiste Jamerson? yo estoy trabajando en un lugar queridos amigos les agradezco infinitamente el formar parte de la fundación Nandiyara y al mismo tiempo y al mismo tiempo invito a todas las personas que quieran adherirse y formar parte de nuestra fundación a través de todo lo que recibimos con el apoyo de cada uno de ustedes queremos evangelizar y hacer llegar a todas las familias la palabra del Señor que el Señor Jesús les bendiga y multiplique siempre su generosidad queridos amigos estamos volviendo con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia en este domingo que nos encontramos con este grupo que se llama Shalom Shalom es una palabra hebrea pero mejor yo les dejo que ellos mismos nos expliquen en qué consiste también el movimiento y vamos viendo cuál es la propuesta que ellos tienen como jóvenes también para otros jóvenes entonces vamos a comenzar contigo querida Sofía primero queremos conocer un poco lo que es Shalom cuál es también la propuesta que ustedes están trayendo y vamos a conocer un poquitito cómo también comenzaste a integrar este hermoso grupo bueno la comunidad hablando nació en la ciudad de Fortaleza Brasil o este año cumple 40 años la comunidad acá en Asunción llegó hace 7 años en agosto 2014 vamos a cumplir 8 años ya yo conocí la comunidad en el año 2019 a través de una amiga que me llevaba a invitar había grupos de oraciones de adultos entonces yo me fui adentrando ¿dónde eso Sofía? ¿aquí mismo en Asunción? fue acá en Asunción pero vos hace mucho que estás por Asunción sí yo hace 12 años que estoy en Asunción ¿viniste a qué? ¿a estudiar? ¿o no te hiciste? vine a estudiar y ya me quedé ya acá a trabajar a ejercer mi profesión y a muchos ya le tenés así en silueta sí bueno y entonces así conociste y después bueno conocí me invitaron a un seminario de vida que más adelante vamos a comentar de qué se trata este seminario y ahí conocí el carisma formé un grupo de oración fui conociendo más entré a un vocacional abierto que se hace anualmente dentro de la comunidad participé en ese vocacional fui descubriendo más el carisma fui descubriendo más lo que es el shalom el vocacional es de un año participé en un año ahí por medio de discernimientos entré en la comunidad hace tres años conozco la comunidad y hace dos años que ya formo parte de la comunidad yo soy misionera de la comunidad de Alianza ¿y qué significa ser misionera de esta comunidad Alianza Sofía? ser misionera de la comunidad de Alianza es llevar el evangelio de Jesús tanto vivir la vivencia el carisma en la familia con las amistades en el trabajo poder llevar poder llevar la palabra de Jesús en cada rincón o sea más bien pero a nivel más bien de tu trabajo de tu familia o aquí por ejemplo y vamos a preguntarle vamos a aprovechar ya también con Jamerson porque vos entonces sos de la misma también o hay algo más que tenés en este sentido de misión yo fui de la comunidad de vida como ella es de la comunidad de Alianza y después de un tiempo rezando yo sentí que porque yo trabajaba estudiaba tenía mi familia y todo más pero yo sentí que Dios me pedía más o sea para dejar más dejar todo entonces yo viví un proceso de discernimiento con la comunidad y con las personas que me acompañaban en aquel tiempo pidiendo para irme en misión yo vi que de hecho Dios yo estaba allí viviendo la vida en la comunidad y era feliz muy feliz pero sentí un llamado más allá o sea dejar más dejar todo entonces ahí que yo me fui en misión entonces hoy yo soy de la comunidad de vida yo traigo esta señal ahí está en hebreo Shalom dice ahí en hebreo y ahora yo vivo en misión donde la comunidad me envíe yo estoy dispuesto a partir y eso Jamerson de quien depende para que le diga Jamerson venga aquí usted va a ir a Paraguay quien a vos te dijo eso si la comunidad hace un discernimiento o sea si hay una necesidad en algún lugar yo ya dije a la comunidad que yo estoy disponible siempre para enviarme donde quiera entonces hubo una necesidad acá en la misión de Asunción de una persona para ser responsable por la evangelización de los jóvenes en nuestra comunidad entonces fui enviado para acá muy feliz hace tres meses que yo estoy aquí para cumplir la voluntad de Dios en mi vida y vos Jamerson ¿vos jugas también fútbol? un poco acá nuestros hermanos nosotros tenemos un día los miércoles fútbol yo soy muy bueno yo pensé que yo pensé que ya por ser tú Brasil era como Ronaldinho no me gusta más voley Brasil también está súper bien en voley a pesar de que Paraguay le ganó ahora en el sudamericano de fútbol de playa sí sí bueno muy bien vamos a escucharle un poco entonces a Marcos Marcos este como aquí desde Casa Pá tenemos que estar ahora vos en esta comunidad Shalom cuál fue ese llamado para vos bueno padre yo creo que como presenté Casa Pá Tierra Franciscana fundada por los frailes ¿verdad? conocido por el festival del Coabolaño también traigo en mi sangre la la consagración la vida consagrada mi papá mi mamá son también consagradas de la tercera orden franciscana por este soy muy atraído por los franciscanos el carisma franciscano fue así que siempre estaba en mi ser trabajar con los jóvenes avivamiento cantar motivar hasta que en el 2015 hubo un congreso de jóvenes de la comunidad católica Shalom acá en Asunción entonces vi escuché por un programa radial también muy querida la voz católica en tu hogar como dice Radio María escuchaba eso como mi familia es muy católica practicante me anoté a ese evento fui ahí conocí la comunidad católica Shalom me gustó me sentía atraído y desde esa vez también participé empecé a ir en los grupos de oración conocer mal carisma pero más me gustaba el franciscano pero cuando descubrí que San Francisco era evaluarte la comunidad católica Shalom me sentí más querido inflamado porque mi querido Francisco estaba ahí como evaluarte evaluarte en el sentido de que vivimos la pobreza la castidad la obediencia también no como los franciscanos pero como San Francisco lo hacía desde el carisma Shalom ahora estoy en el segundo año del discipulado ya caminando para consagrar mi vida totalmente a Dios viviendo los consejos evangélicos también soy comunidad alianza comunidad alianza es sal y luz y convertir nuestro entorno en iglesia viva y llevar ese evangelio verdad entonces esa es la diferencia comunidad de vida alianza nosotros vivimos en un núcleo familiar tengo mi trabajo normal también tengo un noviazgo de 30 meses también que la hermana es de la comunidad donde conocí a ella vivimos un noviazgo santo y también dando charla a los jóvenes como vive la castidad ya que en estos tiempos es muy difícil pero que si se puede yo no creía en esa cosa hasta que un día como San Pablo me caí de mi caballo yuco ape y se veían y me acabé y ahí se me cayó muchas vendas verdad y tuve un encuentro con el resucitado que pasó por la cruz cambió muchas cosas en mi vida sigo en proceso de conversión pero me siento muy feliz muy pleno muchos amigos que me conocen dicen pero vos no eras así muchos no creen en mi verdad muchas cosas que yo antes no he profesado hasta inclusive padre confieso delante de ti delante de todos los buenos yo hasta hablaba mal de los sacerdotes decía como vivir la castidad que es tu vida hasta que un día todas esas palabras así te hago verdad y sacar salida somos muy felices verdaderamente esos vacíos que tenía en mi corazón Dios solamente Él los llena y hoy soy muy feliz en el 2015 tuve un encuentro con Jesús estoy por cumplir 7 años verdad y viviendo también de forma buscando de forma radical sencilla humilde y cada día conociéndome tuve la gracia de estar con el Papa Francisco en los 35 años en la comunidad en un congreso de jóvenes allá en Roma entonces en los 40 años ya se va a volver a unir con el Papa Francisco en septiembre ya hay calendarizado entonces soy muy grato a Dios pude conocer ya muchos lugares santos a través de la comunidad con la comunidad viajando en congreso de jóvenes trabajando con los jóvenes y siempre diciendo esta frase juventud divino tesoro tú puedes nunca te desanimes si yo puedo que soy más frágil el vaso de Arcilia porque no es porque Dios algunos dicen ay hermano porque vos sonó no mi hermano si Dios nos escogió ahí como dice nuestro estatuto en el escrito en el numeral 5 somos llamados no porque somos los mejores sino porque los peores el vaso de Arcilia pero que Dios eligió para manifestar su amor su gracia y su misericordia que espectacular muy bien me parece muy interesante lo que está diciendo Marco en el sentido de lo que significa verdad la comunidad Shalom la comunidad Shalom yo lo conocí por primera vez escuché el nombre Shalom justamente ¿saben dónde? en Nazaret Nazaret en Israel yo viví 10 años en Israel estuve ahí y en uno de esos viajes que hacía con la gente con los peregrinos en un momento lo encuentro a unos brasileiros en tu Brasil y entonces como hablaban en portugués y estaban atendiendo ahí en la basílica de Nazaret entonces yo le digo eh vos seis son tu Brasil sí tu Brasil eh vos seis son di Canzonova le dije porque yo conozco a Canzonova cuando estuve en San Pablo casi era paulista todo eso y me dije no, no, no no somos di Shalom y ahí me explicaron ahí primera vez que escuché verdad sobre Shalom esto ya fue en el dos mil dos mil siete por ahí dos mil yo pienso que somos judíos al decir Shalom verdad pero no ustedes son judíos todas esas cosas pero que acá en Paraguay se conocen mucho por un programa que se emite también por un canal de aire pero no Shalom en hebreo significa paz claro la paz bueno nosotros volvemos enseguida con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia les invito a formar parte de la fundación Ñandellara Ñe con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias sus aportes lo pueden hacer a través de Jirostigo y también a través de la cuenta de la fundación Ñandellara Ñe que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad querida familia queridos jóvenes estamos volviendo con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia y en este domingo como siempre escuchando a tantos jóvenes que ofrecen lo más lindo también de ellos mismos y ellos hoy esta comunidad Shalom que están ya aquí ¿cuántos años me dijeron? Sofía ¿cuántos años? 7 años 7 años ya aquí en Paraguay que ellos están y ahora en este mes de junio tienen una linda propuesta y entonces para todos aquí en Asunción ¿o dónde es Sofía? Sí, acá en Asunción aquí en Asunción entonces tienen un evento y entonces ellos nos van a explicar mejor lo que significa verdaderamente a la que estamos todos todos ciertamente estamos invitados digo así porque hay muchísimos que también están viendo más allá de Asunción en nuestra frontera simplemente descentrada sino que llega todo el Paraguay ciertamente y si alguno quiere alstarse y venir también para estos encuentros bienvenidos ciertamente bueno Sofía ¿en qué consiste entonces este encuentro? ¿qué es lo que van a hacer ustedes? Bueno es un seminario se llama Yo Confío con el lema Porque Él Está Vivo es una expresión queridmática destinada para los jóvenes adultos matrimonios niños es un seminario donde viene más que nada para tener un encuentro más más profundo con Dios con Dios o sea como un encuentro personal como aquí ustedes también narraron ¿verdad? lo que significa ese encuentro con Dios Marcos ¿y qué es lo que ustedes realizan aquí en estos encuentros y qué es lo que están entonces proponiendo a la gente para que vengan a vivir y experimentar? Así mismo Padre como ya lo dijo Sobi le dio en Capiebe este evento un evento querimático donde persona por primera vez que viene a ese evento es como normalmente llamamos acá en Paraguay Retiro ya es a Retiro Javier ya tengo campaña entonces es un seminario viene el Espíritu Santo donde habla empezamos el amor de Dios y va entonces la persona que venga y pueda tener una experiencia con el amor de Jesús aquello que ya tuvieron pueden renovar entonces y es bueno también si la persona que tienen hijos y son matrimonios quieren venir pueden porque va también dentro del evento Shalom donde exclusivamente los pequeñitos que no nos olvidamos de ellos va a tener también un grupo que son los niños aparte de la familia entonces si vos tenés tu hijo tu hija chico a partir de los 4 o 5 años no te preocupes vení tranquilízate vas a vivir tener tu experiencia personal con Jesús o sea ustedes se encargan en ese momento de los chicos exactamente como que los chicos también van a tener un seminario a la vez simultáneo yo pienso que hay mirá que muchísimos se van a ir a este encuentro ¿sabe por qué? le esperamos no pero ¿sabe por qué? ¿sabe por qué se han ido? porque ¿quién descansar un poco de su hijo un ratito? y qué mejor descansar de esta forma en los brazos también padre otro muy importante para todo lo carisma va dentro de este evento va a haber expo carisma estamos invitando a varios carismas también para que vean la riqueza de la iglesia católica jóvenes personas que van a venir conocer Shalom y conociendo Shalom va a haber ahí los hermanos de los vicentinos carmelitas las paulinas fraternidad del camino entonces va a haber muchísimas y ande yarañe no la invitada y ande yarañe cuando hagan invitadas justamente que estamos aquí para que tenga también pueda tener también su stand ahí de esa forma conocer más al distinto grupo movimientos o comunidades que están acá en paraguay dentro de la iglesia entonces así pero preparar en el país o evento hoy está a ver su concierto de sábado a la noche y yamerson en este sentido cuál es un poco los días a ver vamos a ver los días concretos y cómo ustedes desarrollan las actividades ok entonces así primero es importante decir que el evento surgió de una necesidad en oración que nosotros tuvimos de dar una importancia mayor para esta fecha del sagrado corazón de Jesús que es justo el primer día del evento que va a empezar el día 24 de junio viernes entonces viernes que es el día del sagrado corazón de Jesús vamos a anotar ya vamos a anotar 24 de junio desde qué hora a partir de las 6 y media vamos a empezar donde lugar va a ser en María Auxiliadora donde el colegio Herrera Itacuarí en el centro Herrera Itacuarí ahí en el patio en el colegio María Auxiliadora y qué tiene que ver María Auxiliadora aquí con el grupo Shalom entonces fue una oportunidad que tuvimos junto con este colegio con las hermanas de este colegio de hacer ahí este evento porque es un lugar accesible para la gente y así cómo va a empezar el día del sagrado corazón de Jesús el viernes vamos a empezar a las 6 y media con una celebración de la Eucaristía vamos a tener ahí un momento de adoración también y un concierto en esta noche ahí tenemos sábado y domingo es importante decir que es sí un retiro un evento crigmático pero vos podés irse para el evento y volver para casa o sea no necesitas quedarse todo el tiempo para dormir pero algunos van a quedar hay posibilidad o no 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 todos vamos a volver el viernes y nos encontramos ahí de nuevo sábado a las 8 y media 8 y media de la mañana y empezamos con momentos de animación momentos de adoración de predicas sobre el tema del Yo Confío porque ese tema es justo para como que incendiar en nuestros corazones una vez más la experiencia del amor por el Sagrado Corazón de Jesús y por la persona de Jesucristo entonces tenemos un momento en la tarde del Seminario de Vida del Espíritu Santo como ya dijimos ese momento ese momento del Seminario de Vida del Espíritu Santo es de profundizar y experimentar más de la persona de Jesús porque a veces escuchamos hablar nomás que Jesús nos ama pero queremos ayudarles y invitarles a vivir la experiencia de poner tu corazón y decir hoy yo puse mis manos en Jesús en el corazón de Jesús y tuve una experiencia y ahí vamos a tener momentos de misa de celebración ¿Y quién le celebra? ¿Ustedes dentro del movimiento Shalom tienen sus propios sacerdotes? Nosotros tenemos sacerdotes de la comunidad pero acá en Asunción no tenemos no tienen aquí entonces tenemos invitados ¿A quién le invitan? ¿Quién es bien? Ah, padres invitados Ah, ya Entonces incluso padre vos estás invitado para estar con nosotros Ah, bueno también Vamos a tener momentos de confesión durante el evento y de celebración eucarística Sí, porque escuché que iban a hacer exposición del Santísimo Sí Eucaristía Confesión Y eso entonces ya me llamó la atención porque entonces necesitan de un sacerdote o dos, o tres, o cuatro ¿verdad? Sí Entonces por eso les estaba preguntando y conozco María Auxiliadora el colegio aquí en el centro muy conocido ¿verdad? Sí María Auxiliadora Pero también el fundador del movimiento Shalom tiene algo que ver con Don Bosco Nuestro fundador él tú así la historia de nuestra comunidad es porque nuestro fundador Moisés Azevedo la inspiración que él tuvo no se vaya para la noche Entonces ¿por qué no una cafetería? Y en la cafetería las hamburguesas tenían nombres de santos nombres católicos y la gente tenía la duda ¿qué es eso? ¿qué significa? A ver, alguna pizza a ver, ¿cómo se llama una pizza? ¿cómo se llama una pizza? Lef Shaddai Lef Shaddai Proof de experiencia Una persona Claro, claro Qué lindo entonces todo esto que estamos escuchando Entonces ahora entiendo lo de Don Bosco entra por el hecho de ofrendar su vida totalmente a los jóvenes Ah, entiendo ahora entonces porque escuché que el fundador justamente ¿cómo era el nombre de él? Moisés 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 Entonces es interesante y ellos también estos jóvenes que entregan su vida y se están dando cuenta de lo que ellos nos están comentando de la propia vida Es una ofrenda una ofrenda a Dios pero sobre todo por la evangelización y por la evangelización como nosotros decimos aquí en nuestro programa y por eso volvemos enseguida con Jóvenes para los Jóvenes en Familia Queridos amigos les agradezco infinitamente el formar parte de la Fundación Ñandellara Ñe y al mismo tiempo invito a todas las personas que quieran adherirse y formar parte de nuestra Fundación a través de todo lo que recibimos con el apoyo de cada uno de ustedes queremos evangelizar y hacer llegar a todas las familias la Palabra del Señor Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique siempre su generosidad aprendamos a conocer más la Palabra de Dios Ñandellara Ñe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2022 de marzo a noviembre a través de la plataforma Meet de 20.30 a 21.30 horas con el Padre Víctor Luis Cabañas Doctor en Biblia Infórmese al 0981 50 50 36 Grupo de los Martes Mariología Josué y Jueces Aporte por Cursos 40.000 Guaraníes Aprendamos a conocer más la Palabra de Dios con Ñandellara Ñe Queridos amigos estamos volviendo en este domingo con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia y como todos los domingos nos encontramos aquí para hablar para conocer para entusiasmarnos y sobre todo también para escuchar el apelo de estos jóvenes en nuestra sociedad que siempre nos traen cosas maravillosas cosas hermosas que nosotros podemos hacer entusiasmarnos y sobre todo también podemos después ofrecer a los demás de las ricas cualidades que el Señor nos ha regalado bueno estamos llegando a este bloque final donde siempre escuchamos mensajes y testimonios finales de nuestros participantes entonces Jamerson vamos a darte la palabra a vos para comenzar un testimonio final y un mensaje para nuestros jóvenes y para nuestras familias entonces padre cuando yo hice mi primera comunión en la iglesia yo me recuerdo que yo me alejí totalmente porque porque para mi aquello aquella experiencia que yo tuve allí no fue suficiente para mi corazón en mi cabeza en mi cabeza de joven en aquel tiempo y yo me recuerdo que yo tenía un gran problema en mi casa en mi familia con mi papá porque mi papá no dejaba faltar nada en casa o sea yo nunca tuve hambre por alguna falta de mi papá pero yo sentía muchísima falta de su presencia o sea entonces para mi en aquel tiempo era muy difícil porque yo me recuerdo que la gente llegaba para mi para decir mira papá y para mi yo me sentía como un desconocido para él yo le decía que él odiava o sea muchísimas veces yo viví muchísimas peleas con él y por eso yo decía para la gente que yo no creí en Dios y una vez yo me recuerdo que me invitaram para una experiencia de esa un seminario de vida como vamos hacer en Dios Confío y allí en aquel seminario yo tuve una profunda experiencia de perdón tuve un momento de adoración de una oración de perdón por la figura paterna yo me recuerdo que hice esa oración diciendo a mi papá en la oración que yo le perdonaba que yo yo deseaba amarle y me recuerdo que después de ese seminario llegué a mi casa y pude decir a él de forma personal que le perdonaba que le amaba y le escuché de él que yo también era amado que yo también era perdonado y esa experiencia fue una experiencia tan fuerte que fue capaz de cambiar mi vida esa experiencia que nosotros experimentamos de muchas veces desear la felicidad en el mundo ella no es suficiente para nosotros entonces fue justo esa experiencia que me hizo que me hizo dejar todo todo lo que yo tenía mi trabajo me facultad para seguir a Dios porque yo vivía una experiencia con un amor que nadie en el mundo pudo ofrecer y es esa experiencia que yo quiero invitarte a ti como joven este seminario una experiencia real con tu contigo con tu nombre y yo creo que Dios va a hacer con que vos tengas esa experiencia que va a cambiar tu vida que bien muy bien muchas gracias Jamerson entonces ahora vamos a escuchar el mensaje de Marcos que les decía a los jóvenes y a los papás también en jóvenes para los jóvenes en familia jóvenes juventudino tesoro como sea hay una frase de San Juan Bosco ya que el padre también lo mencionó que siempre utilizo y me sirvió no hay jóvenes malos sino que jóvenes que puede ser bueno y no saben y hay que decírselo este seminario es para eso también para que tú reconozcas que vos sos bueno si tú ya viviste tantas cosas tantas realidades que te hace sentir que no sos bueno que sos más malo sos bueno mi hermano hay tiempo todavía padre de familia ama a tu familia siempre digo también cuando doy un charla a la familia ex familia no existe hay ex de todo en este mundo en nuestra sociedad pero ex familia no existe así que ama valora a tu familia aprovecha como dice Santa Teresita solo tengo el hoy para ser feliz hoy tenés para ser feliz este domingo esta tarde tú que estás viendo es una oportunidad que a través de este medio llega el amor de Dios a decirte que él está vivo que él te ama para eso si tú quieres más información del evento entra en salón misión asunción en instagram y ahí vas a ver montones de actividades también que tiene la comunidad para los jóvenes para los niños para los padres que colabora con la iglesia y junto con la iglesia para decir que él está vivo por eso mi hermano mi hermana juventud divino tesoro querida familia así que una vez más él está tocando la puerta de tu corazón y depende de vos que lo abra te esperamos el 24 25 26 de junio para que con nosotros también pueda decir él está vivo y eso en el colegio María Auxiliadora bueno y ahora entonces le vamos a escuchar aquí a Sofía la sabiduría final que nos dará bueno yo te invito joven yo te invito matrimonios porque va a haber también para matrimonios esta experiencia yo tuve una experiencia con Jesús resucitado yo no yo sentía un vacío sentía que algo me faltaba yo conocí hice este seminario y mi vida cambió por completo yo sentí ese amor que nadie más nos puede dar que es Jesús Jesús resucitado yo te invito si vos sentís un vacío si sentís algo que no te llena participa de este seminario así como decimos participa de este retiro y vas a encontrar ese sentido de tu vida que va a cambiar por completo vas a sentir ese amor que nunca que nunca pudiste sentir que buscas en en otras actividades y que no te llena yo te animo yo te invito que puedas participar este 24 25 26 de junio en el polideportivo María Auxiliadora muy bien muchísimas gracias Sofía entonces todos ya estamos invitados todos también yo estoy invitado me dijeron para ir ahí en las celebraciones ¿verdad? confesiones bueno vamos a ver mi agenda como estoy para poder también hacerme presentar un ratito por ahí saludar a los jóvenes saludarles a todos ustedes vamos a ver si jóvenes para los jóvenes nuestro canal puede ir por ahí también vamos a ver para nosotros va a ser un gusto un placer tenerte ahí padre y bueno vamos a ver vamos a ver que nos dice el señor si por ahí podemos bueno y como siempre nosotros con nuestro programa concluimos con la palabra de Dios la lectura del evangelio hoy queremos leer este pasaje que ellos justamente utilizan dentro de la comunidad estamos con el evangelio de san juan el capítulo 20 versículo 19 que dice de esta manera al atardecer de ese mismo día el primero de la semana estando cerrada las puertas del lugar donde se encontraban los discípulos por temor a los judíos llegó Jesús y poniéndose en medio de ellos les dijo la paz esté con ustedes aquí está entonces y esto se repite tres veces la paz esté con ustedes y esto es justamente lo que ellos como comunidad como movimiento como carisma como fuerza espiritual dentro de la iglesia nos proponen el shalom que la paz esté con ustedes justamente significa shalom la paz de Dios y es lo que nosotros hoy también al concluir nuestro programa les deseamos a cada uno de ustedes que podamos vivir esta fuerza del Señor dice que los discípulos estaban encerrados por miedo a los judíos hay que abrirse a la gracia de Dios y esta es una hermosa oportunidad que ellos hoy nos están trayendo para todos los jóvenes para todas las familias que podamos abrir nuestro corazón que podamos abrir nuestra vida a este llamado de Dios y por eso shalom es una hermosa oportunidad este seminario de vida ¿cuál era el lema que eligieron para esta oportunidad? Él está vivo Él está vivo entonces Jesús que está vivo hemos concluido todo este tiempo ahora de la Pascua pero Jesús está vivo ahora en nuestro corazón en nuestra vida somos nosotros quienes como comunidad tenemos que llevarlo tenemos que expandir ese amor de Dios que tenemos por dentro y así vamos concluyendo por el día de hoy yo les dejo la bendición del Señor y al mismo tiempo les agradezco a ustedes entonces Sofía Marcos y Jamerson que hoy vinieron aquí a animarnos a entusiasmarnos y a decirnos que verdaderamente Dios está vivo y Él está presente entre nosotros y nos entusiasma a seguir ofreciendo lo mejor de nosotros mismos y ahora les dejo la bendición del Señor el Padre el Hijo y el Espíritu Santo Amén hasta la próxima volvemos con nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia hasta aquí Jóvenes para los Jóvenes en Familia nos volveremos a encontrar el próximo domingo por este canal ¡Suscríbete al canal!